El warm-up ya lo hicimos. En la clase pasada trabajamos partes de la casa. Recuerden que está aquí en la entrada. Normalmente en español decimos pasillo, en inglés es hallway. ¿Quién me recuerda cómo se dice este? Living room, living room, living room, very good, very good. Living room es sala de estar o simplemente sala. ¿Y por acá cómo se dice este? Room. ¿Al comedor cómo le decimos en inglés? Dining room. Dining room, guys. Dining room, very good, muy bien. ¿Y esta de acá? Kitchen. Kitchen, very good, que muchas veces la comunen con chicken por algún motivo. ¿Y esta? Room. Bedroom. Bedroom, porque es el dormo. Bedroom. Ok, very good. ¿Cómo se dice este? Bátano. Bátano, eso es. Baño, bathroom. ¿Y esta? Study room. Study room, sí, muy bien. Cuarto de estudio. ¿Y esta? Laundry. Laundry. Muy bien, chicos. Laundry. ¿Y esta? Bueno, ya se me mostró aquí. Pantry, que es el lugar donde guardamos, digamos, que lo de la cocina. También podemos decirle cupboard, pantry o cupboard. How about this one, guys? Stairs. Stairs. Very good. Stairs. Ayer coloqué un video en redes sociales, para los que lo vieron, en el que también decimos los diferentes tipos de escaleras, ¿cierto? Porque hay una, digamos que tenemos diferentes palabras para referirnos a escaleras. Hay escaleras, las que se pueden mover, ¿cierto? Que las utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos que alcanzar algo de comida, por ejemplo, en un supermercado. O las de construcción, que son las que ponemos contra la pared y simplemente subimos, por ejemplo, para pintar, ¿cierto? Entonces, ayer coloqué ese video en el que se describen algunos tipos de escaleras. How about this one, guys? What is it? Attic. Attic. Very good. That's the attic. That's it. Very good. Good. And how about this one, the opposite to attic? Basement. Basement. Very good. Basement. That's the sótano. Basement. Very good. This one? Garage. Garage. And we see a cat on a red car. Very good. Garage. This one? Garden. The garden or the backyards. Muy bien. Cualquiera de las dos. Aquí en Irlanda y Reino Unido es más común garden que backyards. Pero realmente se utilizan las dos. Se pueden utilizar de manera intercambiable. Ok, guys. Muy bien. Very good.